¡Hola! ¿Qué tal? Con este paisaje quería invitarlos a participar de la rifa por la caña Vision XO de Grafeno, que es la caña tope de línea de Vision. La revisé acá en el canal hace unas semanas, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo para que vean ese review. Es una caña que anda por ahí por los mil dólares. Tiene componentes, todos los componentes son de primera calidad y la caña, además de grafito, usa un compuesto que se llama Grafeno, que también es un derivado del carbono, pero tiene la ventaja que su estructura es mucho más rígida y por lo tanto pueden utilizar menos material para lograr los mismos objetivos haciendo una caña muy muy liviana. Acá en www.simonuca.comosca.cl pueden elegir sus números, hay 200 números para elegir, hay 24 números que ya están pedidos, digamos están reservados porque ya los pagaron. La rifa tiene un costo de 5 mil pesos, incluye el despacho a cualquier parte de Chile continental. La caña es una caña de 11,4 pies para línea 3, es específicamente pensada para la pesca al hilo o de competición si les gustan, da lo mismo. Lo importante es que no está pensada para pescar con mosca seca ni con streamer. No la traje a este lugar porque la he usado cuatro veces y quiero que siga así en estado casi nuevo, para el que se la lleve, disfruto de una caña casi nueva, lo digo casi nueva porque bueno ustedes saben cómo cuido mis cosas y lo ocupé muy poco para que el coche no se manchara, el tubo está en su envoltorio plástico tampoco para que se manche, ni se ensuce, ni se golpee. Va a ser bien embalada y repito el valor es de 5 mil pesos, quedan 176 números por elegir, se va a rifar a finales de temporada y si no se logra vender todos los números, voy a tener que devolverle el dinero porque voy a tener que venderla directamente para poder pagar a Juanjo, a mí me la prestaron, yo no la compré, me la dejaron como en concesión por así decirlo, así que si me ayudan, si tú has comprado un número puedes compartir este vídeo con tres personas más para que se metan aquí en la página, es re sencillo elegir números, uno hace clic en x o grafeno o aquí clic en participar cierto, si se fijan acá están los números en el sentido de cuánto queda para la rifa, cuántos números quedan, cuántos números se han vendido y hay bloques de 50 números, así pueden elegir, los agregan al carrito, cuando le ponen continuar les va a aparecer un link al tiro para carrito, si no en la parte superior de los links de la pantalla hay un link que dice carrito, van ahí y ponen terminar compra, ahí en terminar compra pueden pagar, elegir pagar con transferencia, les van a aparecer mis datos de transferencia bancaria o pueden pagar con tarjeta de débito o crédito a través de mercado pago en cuota, así que si quieren comprar, apoyar al canal con más de 23 números los pueden pagar en cuota y lo más importante creo yo es contarle a tres amigos, si le cuentan a tres amigos me ayudan mucho porque así las probabilidades de que venda más números son mayores para poder llegar a buen puerto con la rifa y poder hacer seguir haciendo de estos vídeos, así que nada pues amigos agradecerles a todos, si quieren ver más de 900 vídeos gratuitos acá en el canal están invitados a hacerlo y por favor su apoyo en los números de rifa me ayudan para seguir haciendo vídeos en lugares como éste porque ese dinero se utiliza en un 100% para las cosas del canal, muchas gracias, recuerden compartir este vídeo con tres personas, si les gustó denle un like, compártelo con sus amigos nuevamente, tres personas y como siempre digo nos veremos en una próxima oportunidad ah